Al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos Y su número era millones de millones Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza La honra, la gloria y la alabanza Y todo lo creado que está en el cielo Y sobre la tierra y debajo de la tierra Y en el mar y en todas las cosas que en ellas hay Oí decir al que está sentado en el trono Y al cordero sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria Y el poder por los siglos de los siglos Amén ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? Arriba la alabanza Yo quiero hablar en esta noche bajo el tema atmósfera de gloria Yo no sé si tú entiendes lo que voy a hablar en esta noche Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es una atmósfera de gloria Cuando están aquí dispuestos a provocar que esa atmósfera Amén Aterricen esta noche gloria al Señor Cuando hablamos de atmósfera Hablamos de algo que nos está rodeando Alguien alaba a Dios aquí Cuando hablamos de atmósfera Hablamos de cosas buenas Pero también hablamos de cosas negativas Alabados al Señor Pero quiero hablar de una atmósfera Que se estaba manifestando en el reino de la eternidad Dice que Dios se encontraba en el trono Y dice las escrituras Que habían bichones de ángeles Alabando a Dios Que habían bichones de ancianos Alabando a Dios Que habían seres vivientes Alabando a Dios Y lo único que ellos podían decir A Él sea la gloria A Él sea la honra A Él sea el Dios mío A Él sea el poder Y es lo que en esta noche Yo quiero que tú entres en esa atmósfera En ese ambiente En esa atmósfera ¿Sabes qué? Desde la caída Amén de Diaban Empezaron a suceder Y a manifestarse Atmósferas de diferentes aspectos Atmósferas de depresión Atmósferas de desánimo Levanta la mano y arriba y alaba Atmósferas De pensamientos negativos Y a veces nos bloqueamos Y pensamos que no tenemos salida Por la atmósfera de opresión Que estamos viviendo Pero yo vengo a hablar en esta noche De hoy Con una juventud Que sepa transformar La atmósfera Y tornarla el favor De tu vida Jehová Esa misma atmósfera Que había en la eternidad Él quería manifestarla Aquí en la tierra Y cuando vemos El tiempo que estamos viviendo El desánimo que está viviendo La humanidad La gente que se sienten En depresión Los suicidios Subienden aumento Los divorcios Subienden aumento Porque hay gente Que ha desconocido Que Dios dio un privilegio El ser humano Que por medio de la fe Podemos conectarnos Con lo eterno Y cuando nos conectamos Con lo eterno Lo temporal Empieza a desaparecer De nuestra vida El problema es Que a veces Lo temporal Nos quita la fe Nos desenfoca A lo que se trae Le cae avanzada ¿Dónde está los que Transforman al amor Por aquí? ¿Dónde está los que Tienen autoridad Para provocar Que si en medio De nosotros Hay demonios escondidos Sepa y abacaba ¿Dónde está Dónde está la juventud? Que no se avergüenza Que viene a la van a Dios Que viene a la van a Dios Que sal Le cae avanzada Aquí hay una juventud Que vinieron a transformar Este ambiente Este no es un culto más Aquí la gloria Dios mío Le cae avanzada Sube Dios mío ¿Qué pasó aquí? Suéltate Ahí está Dios Un fiel apetiente Ahí se mueve Se mueve Se cambia la atmósfera Porque la atmósfera ¿Dónde? La atmósfera Que Satanás A veces quiere traer En un servicio No puede controlar Un hombre de Dios Que está lleno de la unción Que está lleno del poder Alguien que se va a tener que ir Solo demorio Es el diablo Es el San San Ay Dios mío Suéltate Suéltate En esta noche Cambia la atmósfera Con tu alabanza Cambia la atmósfera Con tu adoración Vamos 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 San Papá San Papá San Papá La caja Carrabasaba Suéltate Ley Dios mío Los discípulos Estaban llenos de miedo Porque una atmósfera De tormenta Le opacó La fe Maestro Despiéndate Que vamos a perecer Pero el maestro Aunque estaba en la tierra Vivía conectado Con lo eterno Y le habló a la atmósfera Y él tocaba Mal embudece Y la atmósfera Empezó a cambiar En la piel ¿Dónde hay gente Que cambia la atmósfera aquí? ¿Dónde está el que se oiga? Que se oiga Que se oiga Que hoy es noche Para exaltar a Dios Para exaltar al Rey Para el diálogo Que la juventud Exalta a Dios Exalta a Dios Exalta a Dios Dice que había millones de ángeles Ahí no había espacio Para tristeza ¿Eh? Ahí no había espacio Para exilme Ahí lo que había Era un ambiente De alabanza Te lo voy a repetir Ahí lo que había Era un ambiente De adoración ¿Qué tú estás esperando? Para cambiar la atmósfera A tu favor en esta noche Tú tienes el poder en la boca Que por medio de tu fe Te conecte con Dios Y la unción Se lleva tu tristeza Se lleva tu desérigo Se lleva Lo que no es de vida Lo que moria La sal El suicidio La guarda Suéltame Suéltame Yaquita El león De leones Brujes Lecoi Yo no sé Pero aquí está descendiendo ángeles Ángeles de Dios En una juventud Dibujas de la mano Dibujas de pepoi Lecoi Saba caiga No hay pena No hay brujo Que detecta la gloria Cuando un pueblo Adora Dios mío Siento bien Siento bien Siento bien La Suéltate Que aquí está el león Aquí es que cambia Por fuera Se manifesta Se manifesta Se manifesta Mujere Suéltame Oigo Él está hablando El lenguaje Aquí Escucho el lenguaje Del cielo Ahora sí Lengua de fuego Lengua de fuego Si el que está al lado tuyo Está apagado Prendelo Con tución Sacúdele y dile ¿Para qué viniste Muchacho? Levanta esa mano Y alaba Hay atmósferas Que nos hacen pensar Que ya no tenemos salida Y hay muchos que tal vez están aquí en esta noche Que se sienten dentro de una cárcel espiritual Y piensan que eso es el límite Para conectarte con Dios Esa atmósfera negativa Lo devuelto fue esta Jeremia Pero Jehová se metió en la cárcel Y le dijo Jeremia Estás bajo presión Porque estás dudando Clámate 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 Que yo respondo Que yo respondo Que yo respondo Que yo respondo Yo soy yo Yo soy alguien Dando a entender La cárcel No es limitación Para que alguien en la tierra Que tenga fe Se conecte Con el que cambia Lo temporal en esta tierra Dile a alguien Dile a alguien Lo que tú estás viviendo es temporal Esa depresión es temporal Ahí se va Ese desánimo es temporal Ahí se va Ese 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 que tú sientes Pero lo eterno Pero lo eterno Te va a tocar Perdiente allá atrás Un fiel Perdiente Te lo estoy diciendo Que aquí vinimos a cambiar la atmósfera Aquí vinimos a provocar La gloria La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Aquí hay músicos Que transforman a atmósfera Que los demonios dicen Ahí yo no puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar Porque todavía hay jóvenes Que desde lo profundo de su alma Exaltan al Rey 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 Gloria a Dios Súbelo, que no me escuchas aquí Por favor, súbelo Sonidita en me caso, súbe esto aquí Que aquí los demonios No van a apagar El fuego que se está moviendo Vamos, vamos Siento No me escucho, no me escucho Préndete Préndete Los monitores, los monitores Préndete Ahí, sube Préndete Se les frustraron los planes A los demonios A los demonios Al brujo A Satan Suéltate 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 que hay tabio Suéltate que hay tabio Por eso No hay que esperar al final Para lanzar Para hablar lengua Para sentir Río de agua viva Espíritu Santo Esta es tu noche Jehová Tuya No hay que esperar a hablarlo Ok 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 Hay un grupo de personas Que la atmósfera De Satanás Que la atmósfera de Satanás Tenía dos o tres oprimidos Porque estaban presos Físicamente Pero la peor cárcel La espiritual Y nos hablan por muchos años Que Pablo y Sila Oraron Y cantaron Y la atmósfera cambió Ahora la pregunta es Y porque ellos oraron Y porque ellos cantaron Cuando humanamente Tenían razón Para llorar Y desanimarse Pero un adorador Que conoce el poder De la alabanza No adora por adorar No canta por cantar Esto no es de la primera parte Ni la segunda Ni la tercera Aquí cada parte Se hace con excelencia Entendí Levanta la mano arriba Y dice que empezaron a adorar Y las cadenas ¿Qué pasó Colón? Se rompieron Sin martillo Sin serreta Sin quema Sin pulidora ¿Y qué rompió eso? Lo que tú puedes usar En esta noche Para romper Esas cadenas espirituales Que te dicen Quítate la vida Que te dicen Muchacha Nadie te ama Que te dicen Levanta la mano Y alaba Usa ese poder Que está en tu mano Toca el alba En esta noche Que es tu adoración Que es tu alabanza Jeremia Los ángeles Lo que estaban haciendo Era adorando Los ancianos Lo que estaban haciendo Era adorando Los seres vivientes Lo que estaban haciendo Era adorando Ahora yo te pregunto ¿Y aquí en la tierra Hoy a qué tú viniste? ¿Cómo diría Mi hermano Peguero Si tú fueras Testificar por medio De tu alabanza ¿Cómo tú alabarías A Dios en estos momentos? ¿Cómo tú exaltarías A Dios por tu alabanza? Así Clama El clamor Interrumpe la atención De Dios Y se detiene Para atender a sus hijos Tienes que clamar En esta noche Para que lo que Proxigue aquí Continúe en una atmósfera Bajo la gloria De Dios En aumento ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Estamos orando Al final Vamos a ministrar Óyeme bien Estamos danzando Hablando en lengua Hemos interpretado palabras Pero yo creo Que Dios quiere hacer Mucho más que eso En esta noche Estoy cansado Que la gente Esté diciendo Me acuerde Los años atrás 2023 Todavía Dios se mueve Y no solamente En lengua Y bautizando También hace milagros Desaparece el cáncer Levanta el paralítico Y los que no han podido Hacer la pastilla Por medio de la alabanza De estos jóvenes Que vinieron en esta noche A la van a Dios La atmósfera tiene Lisa ven Arriba, arriba Arriba la alabanza Diez segundos En el espíritu Las muchachas vengan Arriba la alabanza Arriba Lisa Arriba la alabanza Arriba la alabanza Arriba la alabanza